Se que no soy para ti, por más que no busco, te encuentro y no quiero que sea así Se que solo quiero ser feliz, pero involucra dejar todo lo que tengo y lo que construir Se que no soy para ti, por más que no busco, te encuentro y no quiero que sea así Se que solo quiero ser feliz, pero involucra dejar todo lo que tengo y lo que construir No ha pasado ni dos noches si quiero estar a tu lado, mi cabeza no detiene tu recuerdo acelerado Por todos los momentos que a mí no te he quedado, ahorro el precio con mi mente, ya mi mente cual clavo Si quieres me dejo todo lo complejo y nos vamos de aquí, no soy ese tipo que aprovecha el mito y se evita de ti Con un solo roce en mi cama de cosas y no seas así, te lo dije siempre no me cabe el cuento de cómo perdís Yo te juro que me quedo duro, de pieza a cabeza mami no lo dudo Comenzar de vuelta a vuelta por el mundo Comenzar de vuelta a vuelta por el mundo Yo te juro que me quedo duro, de pieza a cabeza mami no lo dudo Comenzar de vuelta a vuelta por el mundo Comenzar de vuelta a vuelta por el mundo Sé que no soy para ti, por más que no busco te encuentro y no quiero que sea así Sé que solo quiero ser feliz, pero involucra dejar todo lo que tengo y lo que construí Sé que no soy para ti, por más que no busco te encuentro y no quiero que sea así Sé que solo quiero ser feliz, pero involucra dejar todo lo que tengo y lo que construí Eso yo pese de ti, tú te quedas sola, y si yo se fuera así, ¿cuánto te demora? En un altar mío se encena la hora, recién ahora me valora Y cuando notas que yo tenía la razón, yo solo quiero que no me pidas perdón No quiero verte, no, ni que escucharte Me da igual Cuba o Time, man, cuando con vos me cruzo el mar Marcado así, tal, para cual cualquier canción que suene a mí Ya me da igual Cuba o Time, man, cuando con vos me cruzo el mar Marcado así, tal, para cual cualquier canción que suene a mí Ya Sé que no soy para ti, por más que no busco te encuentro y no quiero que sea así Sé que solo quiero ser feliz, pero involucra dejar todo lo que tengo y lo que construí Sé que no soy para ti, por más que no busco te encuentro y no quiero que sea así Sé que solo quiero ser feliz, pero involucra dejar todo lo que tengo y lo que construí Ahora, y cuando notas que yo tenía la razón, yo solo quiero que no me pidas perdón No quiero verte, ni que escucharte 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 No quiero verte, ni que escucharte Gracias por ver el video.